y que en algunas situaciones me frustro menos de lo que debería a lo mejor, pues igual les ayuda también. Hay falta agua ya, no me queda. No me queda. Tengo que ir a por la mitad. Gracias, bonita. Vamos a ponerle sonrosaciones a esta señora, bella. Señora, tú cuando viniste a Twitch, ¿por qué hacías tradicional? Yo empecé a hacer tradicional en la cuarentena. Única y exclusivamente porque tenía un art blog que me impidió completamente hacer digital. O sea, no podía ponerme a hacer digital sin... A ver, no me ponía a llorar, pero tenía una angustia tal que es que se me quitaban las ganas de vivir. Llegué a un punto terrible en el que solo me había dedicado a hacer encargos durante mucho tiempo. Yo ya era autónoma, me dedicaba a ello y también se me sumaron X problemas privados que tenía. Entonces se me hizo pelota el digital. También me estanqué mucho en la técnica, ¿vale? Y la super bien de eso. O sea, no sé si eres costurero, pero joder. No sé si fue porque de repente no mejoré. Tenía un estilo muy cerrado que era hacer una línea en negro muy limpia. Eso llevaba mucho tiempo y yo ya sabéis que no tengo paciencia. Tenía un estilo que era muy pin-up y eso me aburrió ya. Yo quería expresar de otra forma, así que me puse a hacer acuarela. Porque yo había hecho el Intover, pero no como una especie de experimento para ver si podía hacer todos los días. Pero no... Claro, con eso descubrí que el tradicional tiene algo que es un... Aleatoriedad. Sobre todo la acuarela, ¿no? Y... Y jolín... Digamos que me relaja mucho. Igual vosotros encontráis algo que... Alguna técnica que os relaje mucho. Yo como aquí sé que no me puedo exigir al 100%, como que tengo esa tranquilidad de decir, vale, no tiene que quedar perfecto. Tiene que quedar, pues, lo mejor que se pueda. Y lo mejor que se pueda, tiene que ser suficiente. ¿Tiene sentido eso para vosotros? Los colores son como las melodías de una canción. Cada color tiene una melodía diferente. La idea es que todo fluya libremente. Qué poético y qué bonito. Eso me ha recordado a los cuadros de Kandinsky. Porque él decía que... Él pintaba para expresar... Canciones. Música. Sus pinturas son completamente abstractas, ¿vale? No esperéis personas ni nada así. Pero decía eso. Música. Sonia, ¿cómo le quedaría unas pequitas a esa Keka? Sí, lo he leído antes, pero no sé. Y ahora sí. También sé que se parece mucho a Glicomil, en realidad. Eso. Guapisina. Encima de la naricilla también. Amén.